Miren, hace 6 años me gradué como ingeniero civil, pero inmediatamente me dediqué a ser entrenador personal porque es mi real pasión. Sin embargo, quiero traer la ingeniería de vuelta, pero esta vez para aprender de una forma práctica el ingenio que hay detrás de los movimientos que hacemos en el gym. El día de hoy nos toca aprender la ingeniería detrás del peso muerto rumano y si es verdad que es tan malo para tu espalda baja. No te lo pillagas. Y créanme que es completamente entendible que haya esta creencia y este miedo, porque una de las causas de lesiones más frecuentes en la espalda baja es querer levantar un objeto pesado y hacer demasiada fuerza en una posición que no puedes dominar. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos atacar? Los objetos pesados nunca van a dejar de estar en nuestra vida. Siempre van a haber mudanzas, limpiezas que nos van a obligar a levantar un sofá, una caja del piso. Así que lo que nosotros tenemos control y podemos ocuparnos es la musculatura que tenemos en nuestra zona abdominal y en nuestra espalda baja. Y los pesos muertos está comprobado que es uno de los ejercicios más brutales y donde más activación en esta zona hay si se hace correctamente. Por ejemplo, en un estudio que realizaron en la Universidad de Valencia, los investigadores colocaron a 25 sujetos, sin ningún tipo de antecedentes o dolores en la zona lumbar o en la zona de la columna, hacer dos tipos de ejercicios para ver cuál de ellos tenía mayor activación en los músculos para espinales, que son simplemente los músculos que rodean y protegen nuestra columna vertebral y tienen un papel importantísimo en proteger lesiones lumbares. Hicieron un grupo de ejercicios como buenos días o como extensiones lumbares, mientras que otros hicieron ejercicios con peso, siendo uno de ellos los longes y los pesos muertos. Y se dieron cuenta que la realización de un peso muerto con carga realizado correctamente hace una diferencia abismal. Generó una activación de casi 90% en la zona para espinal, que son los músculos que protegen nuestra columna y nuestra zona lumbar, mientras que otros ejercicios sin carga, como las extensiones de espaldas, lumbares, como los longes, realizaron una activación de 60, 40 y hasta 20% en algunos casos. Y así fue que pudieron concluir que los pesos muertos cuando se realizan correctamente es uno de los ejercicios más efectivos para activar y fortalecer toda la zona de los músculos que protegen nuestra región lumbar y nuestra columna. Para saber cómo hacer correctamente el ejercicio tenemos que entender un concepto antes. Cuando ves un balcón en ingeniería para poder construirlo y calcularlo, lo simplificamos como una viga embolado. Quiere decir que solamente se apoya en un solo soporte, similar al peso muerto que solamente tiene un punto de apoyo. Se han preguntado por qué cuando nos paramos en el extremo ese balcón no se cae y no se dobla como una rama. A diferencia de la rama, el balcón no se va a romper ni sufrir estrés en su base porque la fuerza, esta fuerza que le estoy aplicando, que es la misma que nos paramos en el balcón, que es la misma pesa que sostenemos en el peso muerto alejada de la base, se calcula y se refuerza la base con acero de refuerzo en el balcón o con cabillas para poder soportar esta carga y todas las que van a venir en el futuro. Y ustedes se preguntarán, pero Ibrahim, ¿qué c***o tiene que ver el balcón y la rama con mi peso muerto? Pues sí, todos esos conceptos vienen al caso porque es importante que entiendas que ese acero de refuerzo que ayuda a que los balcones sean resistentes, nosotros lo tenemos en nuestro core. Cuando respiramos correctamente y creamos algo que se llama presión intraabdominal, que es simplemente crear una presión dentro de nuestra zona del abdomen, estamos protegiendo nuestra zona más importante, que es la zona de la espalda baja, y queremos protegerla de dolores, de lesiones futuras, y lo mejor del caso es que mientras más hagas esto, mientras más lo practiques, más vas a poder fortalecerlo. Quiere decir que cuando estemos más viejitos, podamos agacharnos, cuando estemos más viejitos, podamos todavía pasar coleto y limpiar, aunque bueno, sé que no todos queremos pasar coleto, pero nos toca. Y cuando estemos mayores, podamos aún hacer cosas que algunas personas, por decirnos que no, no hagas tal ejercicio o no te muevas porque eso es malo para la espalda baja, están haciendo justamente todo lo contrario. La solución a poder estar fuertes es mover correctamente nuestros músculos, no dejar de hacer cosas o evitarlo. Así que de una nos vamos a ir con la parte práctica, cómo creamos esta respiración y esta intervención interabdominal y todos estos términos raros. De una vez nos vamos. Y aquí es que empieza todo esto, vas a hacer conmigo peso muerto en el video de hoy. Vas a sacar este video y lo vas a hacer cuando yo te lo esté diciendo, te voy a indicar todo lo que necesitas. Primero vamos a empezar haciéndolo con pesas, no quiere decir que esa sea la única forma, puedes hacerlo con barra, puedes hacerlo en alguna máquina, pero esa es la forma que más me gusta recomendar hacerlo, si estás empezando o si estás aplicando alguna técnica nueva. Lo primero, ¿cómo vamos a crear nosotros ese refuerzo? Ese cero de refuerzo que hay en los balcones, ¿cómo lo creamos nosotros internamente? Vamos a respirar y crear esta presión interabdominal que tanto les hablo. ¿Cómo respiramos nosotros normalmente? Cuando estamos empezando el ejercicio, hacemos lo siguiente. Se fijaron como mi pecho está aquí arriba, como mis hombros se inflan al mismo tiempo que mi pecho, vamos a hacer todo lo contrario. Se van a colocar conmigo y pueden hacerlo esto mismo. Párense donde estén, no necesitan peso. Por ejemplo, colóquense los tres dedos, estos tres dedos de las manos, las yemas se lo colocan a los lados de los abdominales, en los oblicos, en la zona de los oblicos. Lo que vamos a hacer es respirar y buscar empujar o expandir la barriga de forma que estos tres dedos se muevan hacia afuera, de esta forma. Cuéntenme qué sienten. Sienten como acá se crea una tensión, como los dedos se empujan hacia afuera y pueden tratar de llevar ese aire hacia todos los lados de la barriga. De nuevo, y lo van a hacer. Y puede que el comienzo les tome algún ensayo y error, puede que no lo hagas de una vez, porque estamos muy acostumbrados a respirarnos hacia acá. Pero para crear esa tensión y esa fortaleza que necesitamos en nuestro core, vamos a hacerlo de esta forma. Nos colocamos los dedos acá de nuevo y aguantamos. ¿Cuándo vamos a aguantar esto y cómo lo vamos a hacer en vida real? Pues en la vida real tú vienes, tienes tus pesas acá, zapaticos, bye. ¿Por qué zapaticos, bye? Se los he contado en otros videos. Cuando estamos haciendo el peso muerto y cualquier otro ejercicio, queremos tener estabilidad y una buena base para poder agarrarnos contra el piso. Como todo buen edificio, la base es lo más importante en nuestra fundación. Y ese es uno de nuestros puntos de apoyo acá en el peso muerto. Por eso queremos crear esa tensión y evitar estar montados en los zapatos que siempre nos llevamos al gimnasio de running o esos zapatos con esa suela grandota, porque no nos va a poder permitir crear ese refuerzo importante en la base. Una vez que estamos en nuestra posición, agarramos las pesas. Vamos a hacer el mismo ejercicio de la respiración que hicimos ahorita, colocándonos los dedos en los oblicuos. Simplemente que esta vez no vamos a tener los dedos ahí. Vamos a inhalar, llenar nuestra zona abdominal, crear esa tensión acá sin soltar. Voy de nuevo. Que damos la tensión, no la soltamos, echamos la cadera hacia atrás, no la soltamos. En el momento que la cadera no se eche más hacia atrás, fíjense como a medida que subo, estoy botando poco a poco el aire para que esa presión abdominal que creamos ahí no se libere simplemente ni en el fondo, sino que poco a poco estamos liberando el aire, manteniendo todavía la presión en nuestro core y repitiendo este ciclo. Creamos la presión nuevamente y empezamos a echar hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a calentar para tu próximo peso muerto conmigo aplicando estas indicaciones, esta técnica que te estoy enseñando acá. Te voy a llevar guiado por el tempo. ¿Qué es el tempo? En la pantalla vas a escuchar y vas a ver los segundos que vas a durar en cada movimiento. Recuerda que el peso muerto inicia con una bisagra, con un movimiento de cadera hacia atrás. Las rodillas están ligeramente flexionadas. En el movimiento hacia atrás de la cadera vas a tardar tres segundos. Cuando llegues al punto que la cadera no se mueve más, vas a pausar uno, siempre apoyando los pies contra el suelo. Ese segundo que pausas, lo pausas, no sueltas la respiración nunca, mirada abajo y tardamos un segundo en devolver las caderas hacia adelante. Así que vámonos una vez. Agarramos nuestras pesas. Fíjense que yo estoy empezando con 20. Ustedes pueden empezar con 10, con 15. Recuerden que el peso acá no es lo más importante, por lo menos en este set. Estamos calentando. Nos colocamos pesas a los lados, hombros atrás, pecho derecho afuera. Empezamos con la respiración. Creamos la tensión. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, nos olvidamos del peso por completo. Está muerto. Uno, dos, tres, cuatro, respiramos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, no nos olvidamos de la respiración. Llenamos la barriga y empezamos. Caderas atrás, caderas atrás, caderas atrás y regresamos. De nuevo. Caderas atrás, caderas atrás, caderas atrás y regresamos. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. de esa forma, como ya lo vieron, es que podemos proteger nuestra zona abdominal, nuestra zona del core y nuestra zona lumbar. Nuestra respiración y nuestros abdominales son quienes nos están dando el refuerzo ahí. Créanme que en el momento en el que se empiecen a cansar y se empiecen a olvidar de esto, es posible que esa zona lumbar empiece a sentirse un poco. Es completamente normal que se te olvide, pero por eso es importante que te apoyes con este video para que al final del set tengas en mente que la respiración tiene que estar ahí. Aparte, necesito que tengas en mente que si estás empezando a entrenar y empiezas a aplicar esta técnica o si la empiezas a aplicar y así ya tengas un tiempo entrenando y empiezas a sentir como cierto soreness o cierto trabajo, cierta congestión en la espalda baja, no te alarmes. Siempre que estés aplicando tu respiración, que la ejecución del peso muerto sea bien similar a las indicaciones y a las instalaciones que te estamos dando en el video, la zona lumbar va a trabajar y va a doler como cualquier otra. La zona lumbar en este ejercicio estará siendo trabajada, no como músculo principal, pero como músculo estabilizador y músculo secundario. Es completamente normal que haya cierto dolor, así como en algunos casos las piernas te duelen después de entrenarlas, la zona lumbar también se trabaja y también se fortalece. Siempre que el dolor sea muscular, que no sea un dolor demasiado intenso, que no sea un dolor que dure por 5 días derecho, es una indicación buena en algunos casos de que estás trabajando esa zona correctamente. Recuerda que si estás empezando a entrenar o si a lo mejor tienes tiempo haciéndolo, pero no ves los resultados que necesitas, nosotros creamos la aplicación de cero excusas. Allá donde sea que tú estés entrenando, en el gym o en casa, sea cual sea el enfoque que tengas, superior, piernas, cuerpo completo, sea la cantidad de días que estés entrenando, nosotros creamos programas explicados con este detalle y con este nivel de atención al detalle de cada uno de los movimientos, para que puedas entrenar sabiendo que lo que vas a hacer la semana que viene tiene un sentido con la semana anterior y lo mismo con lo que vas a hacer el mes que viene, y el mes que viene, y el mes que viene. Y además nos enfocamos en ayudarte con tu alimentación, que es el factor número uno que olvidamos cuando estamos entrenando y no vemos resultados. Se nos olvida que la alimentación es parte primordial de esto y la aplicación no hacemos tan simple para ti que nunca vas a tener que comer lo mismo y vas a poder comer lo que tú quieras y la porción automáticamente se calcula para ti. Recuerda que si quieres empezar tu meta entrenando efectivamente y comiendo simple y organizadamente, simplemente vas a www.ceroconcetaexcusas.com creas tu cuenta con toda tu información, personalizaremos tu plan y vamos a ayudarte a que tú empieces tu camino a dar cero excusas. Recuerden mis fieras que estos videos los hacemos con muchísimo cariño para ustedes y lo que más nos ayuda a poder seguirlos haciendo es el feedback que ustedes nos dan. Si nos comentas aquí abajo ¿Cuál es el próximo ejercicio que quieres ver? ¿Cuál es el próximo ejercicio que te da miedo hacer y que quieres que la ingeniería de los ejercicios y del movimiento lo desglose y lo investigue para ti? Coméntamelo aquí abajo porque estamos emocionadísimos. Esta es una nueva idea de poder combinar lo que fue mi carrera cuando empecé a estudiar que me la disfruto y me la disfruté muchísimo y unirlo con mi pasión de años que es el entrenamiento y a través del entrenamiento hacer que tú logres cosas que sean antes imposibles o inconceguibles para ti y que te des cuenta de que sí lo puedes hacer y que sí tienes esa fuerza y que sí tienes esa resistencia. Así que comíntenme si te gustó este video y te lo disfrutaste en el botoncito de allá abajo te suscribes puedes dar la campanita para que no te pierdas ni esta serie de videos ni todos los otros que estamos sacando para ustedes con muchísimo cariño. Mis fieras les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dan desde siempre somos y estamos muy muy agradecidos de poder traerles este contenido a ustedes y poder ayudarlos así sea un granito de arena en su camino. Nos vemos en la próxima emisión mis fieras y ya saben ométerles confines, ¿ok?